Y gratamente podemos decir que hoy los docentes se están capacitando en el uso del recurso informático que posee la escuela en uno de los recursos, que es el aula digital móvil. La comunidad sabe que hace unos días atrás organizamos un evento importante para nosotros, que fue el rescate de un emprendimiento de hace años atrás, venta de empanadas, las famosas empanadas del Colegio San Martín, y entre uno de los recursos era estar destinado acá, a todo lo que es la sala de computación y a la capacitación. Si bien la capacitación es gratuita para todos los docentes e inclusive los talleristas, porque lo tramitamos a través de UPC, quien acerca a las escuelas que así lo solicitan, esta capacitación de uso del aula digital móvil. Tenemos la autorización del Ministerio de Educación a través de la inspectora de zona para que hoy se suspendieran las actividades y están involucrados todos los docentes de esta escuela, inclusive los de ramos especiales, jornada extendida, y además los docentes integradores y de apoyo escolar porque trabajan con nuestros niños y tienen que saber cómo se trabaja en esta escuela, qué recursos se usan para poder acompañar los niños que necesitan integración escolar también. ¿Qué lograron comprar con lo recaudado? Más que comprar fue acondicionar porque hacía muchos años que uno no ponía realmente el servicio como corresponde. Es caro, si bien hemos logrado buenos precios, pero se acondicionó 18 computadoras de escritorio, otras 18 netbooks de un programa más antiguo de la provincia, y el aula digital móvil que son 26 netbooks que están todas a disposición de los docentes y de los niños de la escuela. ¿Esto está activo, ya se puede utilizar? Sí, totalmente. En este momento estamos en esta sala que antes cumplía solamente el rol de sala de informática, desde que no tenemos más espacios aúlicos, todavía no tenemos la proyección de nuevas aulas, tuvimos que usar este espacio para que los alumnos de sexto grado del turno tarde lo usaran como aula. Y en realidad las docentes han elaborado un proyecto para usarlo como recurso permanente a la sala de informática. Eli, bueno, voy a empezar acompañando, digamos, estos cambios en la educación que tienen que estar acompañados por el uso de tecnología. Sí, 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 sí. Estamos trabajando con el Instituto de Formación Docente, que es de la Unión de Educadores. Funciona en Córdoba Capital, pero salen los talleristas recorriendo toda la provincia de Córdoba, y de acuerdo a las demandas de las escuelas, es que, bueno, estamos con las capacitaciones. Y una de las más pedidas es esta, el ADM Aula Digital Móvil, y como bien decía Liliana, ha habido inconvenientes con respecto al poner en funcionamiento los carros, pero, bueno, se ha logrado y hemos recorrido, estamos recorriendo todo el departamento, y hay escuelas que todavía faltan por ir. Pero, bien, bien, realmente la computación hoy por hoy es una herramienta sumamente importante y de sumo interés para el niño. Así que consideramos desde el sindicato que es una puesta en escena muy importante. ¿Estas capacitaciones, estos talleres, se brindan a la solicitud de las escuelas? Exactamente, las escuelas piden, ya hemos recorrido varias localidades, San Agustín, próximamente Los Cóndores, La Cruz, Embalse, Santa Rosa. Hemos estado con una capacitación de estrategias, porque hay distintas capacitaciones de estrategias y puestas de enseñanza en el aula, en escuelas rurales, como es la Escuela Roque San Espeña de Villa Mancay y Agrupadas, hoy estamos acá y va a haber talleres de buen trato. Las escuelas eligen, inclusive vamos a trabajar también con matemáticas, una escuela de Santa Rosa que ha pedido la intervención en matemáticas, y bueno, estamos a disposición. ¿Han cambiado el gremio? ¿Es más activo en estas actividades o siempre fue así? Siempre fue así, siempre fue así. En realidad, uno cuando habla de sindicato o de gremio, lo primero que se nos presenta es el salario y obviamente estamos en eso, trabajando con los docentes en el salario, pero sabemos perfectamente que hoy por hoy las escuelas tienen necesidades y las necesidades son las demandas de ellos y tiene que ver con la capacitación. Este instituto está sacando próximamente la revista Educar, que inclusive fue etapa centro, diríamos el centro de la revista, estuvo ocupado años anteriores justamente con la Escuela San Martín, que se llamaba La Mesa Está Servida, La Mesa Está Servida, así que bueno, hemos estado trabajando con esta escuela en diferentes proyectos desde el instituto. Sí, 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 el instituto es muy importante para nosotros. Mañana viernes, la Escuela General José de San Martín será sede de otro taller dirigido a docentes de la zona, que tendrá como eje el eclipse total de sol y la forma de aprovecharlo en las aulas. Esta es una capacitación que baja el Ministerio de Educación de la provincia durante el transcurso de la mañana, por un evento que va a ocurrir dentro de pocas semanas, el 2 de julio se producirá un eclipse total, entonces va a ser una movida en todas las escuelas y a todos los habitantes, porque nos vamos a ver muy sorprendidos, más que nada por esta región, porque lo vamos a poder ver directamente y no por televisión, lo vamos a poder apreciar. Entonces, mañana se va a dar una capacitación para que se trabaje en las aulas de todos los niveles, desde nivel inicial a nivel medio, así es que bueno, vendrán docentes de todo Calamuchita y de algunos otros departamentos aquí a esta escuela. ¿Es opcional esta capacitación? Es opcional, pero realmente ha causado mucho impacto, porque había muchos docentes que iban a hacer la capacitación a Córdoba y estando en la posibilidad de hacerlo acá, bueno, mañana van a venir y se espera mucha gente. ¿La idea es explotar de la mejor manera este fenómeno que ocurre cada tanto? Sí, en realidad uno siempre está buscando mirarlo y observarlo, mostrarle a los chicos, por ejemplo, a través de algún documental, alguna historia, uno se conecta a un noticiero, se ve desde otro lugar, esta vez va a ser acá y por suerte no está mal que te den la posibilidad de utilizarlo como un recurso. Eso realmente va a ser un disparador para trabajar infinidad de cosas que por ahí la gente no tiene la menor idea.